Más difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé Me dejaron en la puerta, mientras tengo sin avisar No te apartes de mí Yo pensé que no hay tanta experiencia, como si es tu tú Y conmigo me diría que la razón no está cansada Y con todo por nosotros no existe, con todo lo que me permite No te apartes de mí Por donde yo esté de la vida, tengo una razón en ti Y resulta que tú vas a sentir Esos pies de Dios No saben nada Ya sabemos ser felices No me acabas de vivir No pensar en ser inocente Parece que es un dolor En las cosas bonitas tan simples Que siempre te dices Por la falta que me haces salir Y por todo lo que veo de ti No te apartes de mí, amor Toda la noche espera en la herida Tanto la luz muerta de ti Y me resulta que tú nos pasas aquí Esos pies de Dios No saben nada Ya sabemos ser felices No te apartes de mí, amor 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 No te apartes de mí Gracias.